Primoz Rogli es el que rompe la tranquilidad del grupo lanzando un ataque a 41 kilómetros de meta preparando el terreno para su compañero Jonas Vinegar pero los que responden rápidamente son el colombiano Daniel Felipe Martínez, Henry Mas y Blasot un kilómetro después ya estaban unidos nuevamente los favoritos pero sí que le costó mucho a Renko Ebenepoel llegar a la rueda del grupo el siguiente en lanzar su ataque fue el corredor del Movistar Henry Mas que estira nuevamente el grupo buscando sacar a Renko nuevamente de toda posibilidad del título adelante se mantiene David de Formolo en la fuga y Vinegar es el encargado de unir las causas con el resto de los favoritos pero que sigue de largo y se lleva a Henry Mas y a Daniel Felipe Martínez se mueve nuevamente la carrera Jon Izaguirre hace un esfuerzo y conecta también junto a otros ciclistas a 37 de meta Renko ya pierde 20 segundos con el grupo de los favoritos Henry Mas se reencuentra con un gregario de apoyo Nelson Oliveira que unos kilómetros más adelante sufre una caída donde también se le ha involucrado su compañero Henry Mas y el colombiano Daniel Felipe Martínez y esto lo aprovechan muy bien Peyo Bilbao, Jon Izaguirre, Blasot y Vinegar que sacan una luz importante Daniel Martínez viene en el grupo Renko a 25 segundos a 27 kilómetros de meta el grupo puntero recoge la fuga a Formolo y este se les une solo a 14 kilómetros de meta Renko y Daniel Martínez pudieron alcanzar a los punteros luego de un descenso espectacular de Renko y a su rueda Daniel Felipe Martínez enseguida Jon ataca responde el colombiano y Formolo y abren una brecha importante pero después de un rato se unen otra vez pero al que más le costó fue a Renko pero llegando y atacando de una responde Blasot y Daniel Martínez esto es un estira y encoge por parte de estos ciclistas a 9.4 para la meta llega el contraataque por la meta volante y las bonificaciones que se las lleva Renko y Daniel Martínez pero a 5.3 kilómetros para la meta sufría Renko quedándose poco a poco y Jon tirando del grupo a 3.7 hay una caída Jon Izaguirre se enreda con la rueda de Vinegar pero se levanta como un resorte y persigue de inmediato solo en el kilómetro 2.7 logra alcanzar al resto de los favoritos tremenda fuerza de este ciclista que corre en casa y atención que se viene el remate de la etapa ya Daniel Felipe Martínez sabe que va a ser campeón solo tiene que llegar junto al grupo y cruzar la meta gana la etapa Jon Izaguirre el que volvió de la caída y logra el segundo lugar del podio que etapa espectacular Colombia campeón de la vuelta al país vasco la Izulia 2022